Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Como cada año se reivindica, más inversión e investigación para avanzar en la que es la primera causa de muerte entre los hombres y la segunda entre las mujeres. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, se estima que en este 2022 se van a detectar más de 280.000 casos. ¿Movilizar y concienciar para avanzar en la prevención e investigación? Los tratamientos que hacíamos hace 30, 20 o 10 años ya no son los que hacemos ahora. Con ese objetivo, cada 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que según la Sociedad Española de Oncología Médica, se estima que en este 2022 se van a detectar más de 280.000 casos. Cáncer de mama, cáncer digestivo, tubo digestivo, colorrectal principalmente, y cáncer de pulmón. Son los tres grandes bloques. Cáncer de próstata también es un bloque muy importante. Unos diagnósticos que la pandemia frenó en seco. Se ha paralizado mucho el acceso, el acceso de ese primer síntoma, de esa primera molestia, ese bultito que notas. La Asociación Española contra el Cáncer continúa con su trabajo. Es una labor muy de contacto, muy de cercanía con el paciente, con los familiares. Tres puntos clave. En primer lugar, optimismo. Nuestros servicios están para todo el mundo, independientemente de que se sea socio o no. No conformarse, no, es una lucha, como he dicho antes, pero bueno, no conformarse y tener una posición activa. En eso se mueven para que quienes se acerquen hasta la asociación se aseguren un apoyo incondicional. Y con la esperanza, la ilusión de que seguimos mejorando. Esto a lo mejor no le va a afectar a la persona que está hoy mismo enferma de un tumor. A las administraciones se hace en este día también un llamamiento. Y es que la sanidad necesita mejorar su calidad. Ya sabemos también que cuando hay recortes, pues los recortes van a todos lados y estas zonas o estas áreas son quizás de las menos favorecidas. Se insiste además en la promoción de una vida saludable para reducir los factores de riesgo. Es difícil asumirlas, pero por lo menos que uno se quede con la tranquilidad de que las cosas se hacen bien. Y es que en esta lucha nunca es suficiente. Queremos seguir mejorando. Esto solo pasa a través de investigar, de ver nuevas vías de detección, de detección precoz, de screening, de tratamiento. Para garantizar el acceso a todos los tratamientos. ¡Gracias!